11.53 de la mañana, estamos en vivo en Canal 11 de Punta del Este, le damos la bienvenida a la escribana Magdalena Sumarán, es la directora departamental del Mides, bienvenida a la mañana del 11. Muy buenos días, un placer estar contigo acá y con toda la teleaudiencia. Muchas gracias Magdalena. Hablábamos más temprano, tomando en cuenta los datos de Uruguay, porque siempre está aquello de que si nos comparamos con la región, bueno, no estamos tan mal, pero tomando los datos de Uruguay, los datos de pobreza y de pobreza infantil preocupan muchísimo, ¿no? La infantilización de la pobreza, hay un informe de Naciones Unidas que dice que es el país que tiene la mayor infantilización de la pobreza, el Uruguay. Ahora el Mides está trabajando en una encuesta sobre alimentación infantil en zonas rurales. Sí, exactamente. A ver, el Mides en convenio con el Instituto Nacional de Estadística, la Universidad de la República, el Ministerio de Salud Pública y la OPP, viene haciendo encuestas de realidad desde el 2013, no es una cosa nueva de este periodo, con el Endis, que es justamente encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, para hacer justamente un rastreo de toda una generación, vamos a decir. Va haciendo en este periodo, en esta edición, comenzó el invierno pasado, primero hizo zonas urbanas y ahora le tocó zonas rurales y poblaciones menores a 5.000 habitantes y por eso es que estuvieron en nuestro departamento en la ciudad de Aiguá. Y, bueno, hace un seguimiento a los niños de 0 a 4 años y un seguimiento, ¿no? A ver, la parte nutricional, la parte de salud, la parte de educación, o sea, cómo se va desarrollando ese niño, en este caso en la ciudad de Aiguá, ¿no? Obviamente que todo eso recaba datos que son muy importantes para saber cómo van creciendo nuestros niños, sobre todo porque esta gestión ha puesto un umbral importantísimo, un foco en la primera infancia. Y en eso también me quiero referir a los datos sobre pobreza, porque esos datos muestran los ingresos económicos, pero el Mides ha desarrollado una política social que va mucho más, además de los ingresos económicos que vendrían a ser las prestaciones. Te pongo un ejemplo, todos esos convenios que se hizo con la garrafa de Supergas, con UTE, eso es dinero que la gente se ahorra, o mejor dicho, no lo gasta si no lo tiene, porque además, por ejemplo, en el caso de las facturas de UTE, de las personas que tienen tarjeta uruguay social, asignaciones familiares, o sea, las prestaciones de Mides, directamente y de acuerdo a la situación, tiene hasta el 90% de exoneración en la factura. La garrafa de Supergas es algo que ha tenido un éxito muy grande, que se adquiere con el 50% de exoneración. Eso no está contado en el ingreso que recibe una familia y, sin embargo, hace que la gente viva mejor, ¿no? Entonces, nosotros con estas encuentras tomamos todo el encuadre, la parte socioeconómica, porque lo social es muy importante. Entonces va a la alimentación, a la educación y a la salud, ¿no? Si trazamos una línea, según los resultados de estas mediciones que se hacen de hace tiempo, ¿qué evolución o involución muestra? Bueno, la estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, que yo todavía no tengo el trabajo, el resultado de estos trabajos. Pero estas encuestas que se vienen haciendo de hace tiempo, ¿qué línea marcarían? Y bueno, hay pobreza infantil, sin duda, pero no ha crecido, que es lo importante. Lo importante, o sea, veníamos en una gráfica que venía creciendo la pobreza infantil y la pobreza en general, y esto ha parado. Entonces, ya eso es una evolución. Te repito que esta intervención comenzó en el invierno pasado, en 2023, y todavía no tenemos los datos porque ahora abarca las zonas rurales y las poblaciones hasta 5.000 habitantes, o sea que eso todavía no tenemos resultados. Y lleva más trabajo hacer un relevamiento en zonas rurales que en la zona urbana. Sí, ahí está la empresa Equipos Consultores trabajando, haciendo las encuestas, no somos nosotros directamente. Y bueno, lleva más tiempo porque hay que desplazarse y las zonas rurales siempre llevan más al detalle, ¿no? ¿Cuánto tiempo estiman en que reúnan los resultados como insumo? No, falta, porque fíjate que esto comenzó en octubre del 2023. Lleva un año. Sí, va a llevar un año prácticamente. A fin de año. Y además, claro, depende del Instituto de Estadística, ¿no? Magdalena, ¿se viene la época más difícil del año para lo que es el Mides y las prestaciones atendiendo a la gente que lo necesita, gente vulnerable, situación de pobreza, situación de indigencia? Viene el frío, las lluvias, las noches son más largas. ¿Cómo están preparándose? Bueno, el Mides siempre trabaja con las familias y las personas en situación de vulnerabilidad, que eso es todo el año, permanentemente. Obviamente que nosotros al vivir en Maldonado, en la temporada de verano, hay más trabajo y eso es importantísimo. Entonces ahí, sí, claro, hay menos demanda de las necesidades. Pero bueno, tenemos un trabajo constante. Lo que viene ahora es el invierno, que enfrentamos sobre todo el tema de la gente en situación de calle. Ustedes saben que Maldonado tiene dos refugios permanentes de todo el año, uno a 24 horas, que lo inauguramos el año pasado, y otro es aquel refugio que antes estaba Maldonado Nuevo, que nosotros lo llevamos a Boulevard Artigas y que es nocturno. Y a eso se le suma, a partir de mayo, los refugios de invierno, donde más o menos abarcamos 80 personas más. Pero siempre digo, por suerte, nosotros siempre tenemos una cama disponible para quien lo necesite. Y en ese sentido, quiero contar que, a ver, nosotros abrimos los refugios, que tenemos uno en San Carlos. Este año el de Piriápolis no lo vamos a abrir porque el resultado del invierno pasado fue que concurrieron muy poquitas personas. Vamos a replicar lo del año pasado, que fue base aérea y batallón, donde ahí tenemos entre esos dos lugares 50 camas, y siempre una cama disponible. O sea que siempre que alguien necesita de una cama, está disponible. Lo que no quiere decir que todos los que estén en calle vayan al refugio, porque no es obligatorio ir al refugio. Nosotros lo que hacemos es ofrecer el servicio, pero no tenemos las herramientas legales para obligar a la gente a ir a los refugios. Aquella es una internación compulsiva, no funcionó. La internación compulsiva no se votó en el Parlamento, eso está en comisión del Senado. El Frente Amplio no lo apoya, por lo tanto no tenemos la ley de internación compulsiva. Sí, obviamente, en los casos que hay riesgo de muerte, pero en ese caso no va a ir al refugio, va al hospital. O sea que a las personas nosotros nos acercamos, les ofrecemos la información, les ofrecemos ir a los refugios, van a salir desde el refugio permanente ahí en Boulevard Artigas, el Omnius, hacia el batallón y hacia la base, directamente a las 18 horas. Igual que el año pasado, ya el Ministro Sierra, el Ministro del Mídez, se reunió con el Ministro de Defensa, Castellín de Bat, y están los convenios haciéndose para que el batallón y la base aérea nuevamente nos den esa ayuda. Las instalaciones están prontas desde el año pasado, o sea que no hay que hacer más que algún ajuste que se necesite. Y ya están dispuestos las camas, los colchones y todo, y ahora se va a proceder por medio del CLAE, que es la figura jurídica que va a gestionar estos refugios de invierno, de contingencia. Se va a pasar a hacer la contratación de los educadores, de los cuidadores. Y bueno, ya vamos a estar prontos, para mayo, nuevamente a abrir los refugios de contingencia. El exministro Martín Lema, Ministro de Desarrollo Social, decía, vivir en la calle no es un derecho. No vamos a permitir que la gente quiera vivir en la calle. Pero bueno, eso choca con el derecho legítimo de cada uno, de decir, a ver, Lema o quien sea, yo estoy en la calle porque por una serie de razones no quiero ir a un refugio, quiero quedarme acá. ¿Y dónde está el límite? ¿Dónde se le pone el punto? Claro, el tema es discutir si son realmente libres las personas que están en esa situación. La persona que está hoy en la calle es porque pasó todo en evolución de situaciones que terminaron con su situación de calle, pero no es que un día estaban en su casa y cerraron la puerta y se fueron a vivir a la calle. Generalmente esas personas viven una evolución o una cantidad de situaciones que terminan estando en situación de calle, ya sea por enfermedades psiquiátricas, ya sea por adicciones o ya sea por un desapego a la familia y a su entorno que terminan en esa situación. Entonces, bueno, lo que podemos llegar a discutir es si realmente son libres de decidir cuando están en esa situación de vulnerabilidad y de estar en calle, porque a nadie le puede gustar vivir en la calle. La verdad que son situaciones muy extremas, todo, ¿no? El vivir todo el día en la calle, el pernoctar con frío en la calle, el tener que acceder a alimentación de repente de una volqueta. Entonces, son situaciones muy extremas que yo creo que la persona no está en su plena libertad de decidir. Entonces, ahí creo que es que valdría la pena tener la ley de internación compulsiva, obviamente acompañado con una respuesta adecuada. No es simplemente llevarlos a un refugio, sino una atención de salud psicológica y física de esa persona. No es simplemente darle una ayuda o una cama o una comida o un baño como se le está dando hoy por hoy, sino que obviamente que una atención mucho más amplia y complementaria, ¿no? Hay dos problemas que son muy graves y que evidentemente desequilibran esta balanza. Me refiero a salud mental y adicciones. que el núcleo duro de las personas que viven en situación de calle lo padecen. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, en este periodo, por primera vez, primero que se pone sobre la mesa el tema. Se habla de salud mental algo que hasta ahora era un tabú. Si nosotros miramos las campañas que ha llevado el Mides, INJU, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Juventud, ha llevado una campaña muy importante de ni silencio ni tabú, y hablemos de salud mental. Y se han conformado comisiones en todo el país que hablan de salud mental y de suicidio también, dos temas que son muy importantes y se ponen sobre la mesa. Pero además, en la última rendición de cuenta, se dio mucho dinero para empezar a trabajar sobre salud mental, que no es... ¿no alcanza? Sí, claro, no alcanza. Hoy por hoy, por ejemplo, se duplicaron las camas que tenemos en San Carlos de psiquiatría, en el Hospital de San Carlos, no alcanzan, pero se duplicaron. ¿Se duplicaron de cuánto a cuánto? Tenía cuatro camas, ahora hay ocho. Uno dice ocho camas, no es necesario. Bueno, pero se duplicaron. No es suficiente. Claro, no es suficiente. Pero se duplicaron. Entonces, me parece que es un camino que se empezó a andar. Falta mucho, pero comenzamos a andar. Entonces, me parece que es muy importante. Tenemos lugares para internación de personas con problemas psiquiátricos en todo el país que no alcanzan y que además tenemos que contar con la voluntad de la persona de ser internado. Volvemos a lo mismo. Va muy de la mano, ¿no? Entonces, son problemas muy complejas que creo que hemos avanzado, creo que falta mucho, pero bueno, para eso necesitamos estar cinco años más en el gobierno y para eso viene ahora la campaña electoral y pedimos la confianza de la gente para un nuevo gobierno de la coalición. Tampoco prosperó aquello de que la persona adicta autorice a su familia cuando está en uso de sus facultades mentales a que cuando esté en una situación bajo el efecto de la droga que la familia pueda llevar a una atención. Eso tampoco prosperó. No, eso es otro proyecto de ley que estaba en el Parlamento que todavía no hemos conseguido que salga, no tampoco. Son todas herramientas que son necesarias para llevar a cabo esto que estamos hablando. ¿En este caso también fue el Frente Amplio que no lo votó? No sé, creo que sí, pero no estoy seguro en qué comisión está ese proyecto hoy por hoy. Sé que en determinado momento se discutió, pero realmente no tengo claro en qué comisión está el Parlamento. Y respecto a las adicciones, acá hay dispositivos, ¿no? Se trabaja mucho a nivel público. Hay mucha gente que también pone de su tiempo y de su voluntad para solucionarlo. Pero tenemos un problema enorme porque hablábamos de adicciones e inmediatamente el otro día estábamos hablando con alguien vinculado al tema de la Junta de Drogas. Lo asociamos a la droga, ¿no? Pero tenemos el alcohol que hace un estrago brutal. Tenemos la pasta base que es una droga barata de altísima adicción y de un destrozo a un nivel insospechado. Y parecería que estamos más pendientes de la cocaína, la marihuana y no del alcohol y la pasta base. El alcohol, como que lo mencionamos al pasar, pero cae dentro de lo socialmente permitido. Bueno, sí. El MIE forma parte de la Comisión de Adicciones, la Comisión Departamental, en este caso, y abarcamos todos esos temas. Y adicciones, obviamente, hay muchas. Claro. Y el alcohol es un problema, sobre todo en la juventud, y sobre todo porque, como tú decís, socialmente está bien visto. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que además es la puerta de entrada al resto de las adicciones. Entonces, es muy importante tratarlo, y sobre todo en los jóvenes, cada vez más jóvenes, secundaria. Es terrible. Ahí nosotros trabajamos con INJU también. ¿Y qué hacen? Bueno, lo importante es la concientización, porque uno no puede meterse en la vida privada de cada adolescente. Creo que hay campañas públicas, que cómo... Y bueno, hay campañas públicas, o sea, se está tratando, además de abarcar más las campañas públicas, de tener más presencia, pero hoy por hoy también, todas las campañas, es muy difícil con el tema de la comunicación, porque hoy antes prendíamos la televisión, un informativo, lo que sea, y eso era la forma de llegar a todo el mundo. Hoy las redes son muy importantes, o más importantes, entonces hay que abarcar mucho más que las campañas públicas. O las campañas públicas tienen que abarcar más que los medios de comunicación masivos. Las estrategias de repente decir, bueno, queremos atacar el consumo de alcohol, vamos a concientizar sobre los daños del alcohol, y de repente si buscamos una alternativa que esa persona para que deje el alcohol, no sé, le incentivamos a que haga deportes, o a que de repente consiguiendo un empleo, eso la hace tomar otros hábitos, o sea, como que buscar efectos por otros lados, estrategias para combatir el tema. Bueno, por ejemplo, nosotros desde el Mides tenemos un programa que es el programa Accesos que está comenzando ahora, que es un programa justamente que las personas que están en programas Mides y tienen, por ejemplo, Tarjeta Uruguay Social, o están dentro de un programa y dentro de esos programas obviamente está Calle, le damos un trabajo por siete meses en instituciones públicas, van a comenzar ahora, a principio del mes, 190 personas en nuestro departamento, y hay 20 personas que pertenecen a los refugios, por ejemplo, que van a estar dentro de estos programas, y lo fundamental no es que sepan hacer el trabajo, que obviamente que es importante, sino el hábito del trabajo, el hecho de que tienen que llegar en hora, que no pueden faltar, que tienen que estar con una presencia sobre todo de higiene aceptable, que tienen un jefe, que tienen compañeros, y que, por ejemplo, hay alguien que está esperando su trabajo, entonces no es lo mismo si van o si no van, entonces que se sientan valorados, la puntualidad, que si por ejemplo tienen que quedarse en su casa porque están enfermos o porque tienen que cuidar a un familiar, necesitan presentar un certificado médico que acredite esa circunstancia, no es simplemente decir no voy y no pasa nada, todo eso que durante estos siete meses nosotros acompañamos y seguimos y vamos ayudando porque lo más importante es mantener ese trabajo, el hábito de trabajo porque muchas de esas personas no están acostumbrados y no lo sostienen, entonces nosotros les decimos no es simplemente darle la posibilidad de trabajar, sino acompañarlos esos siete meses para que consigan ese hábito, obviamente que además se les suman distintos cursos tanto de INEFOB como en convenio con la intendencia para que a los siete meses las personas que sostuvieron ese trabajo y que a la vez los ayudamos por ejemplo si hay casos de adicciones a que concurran a las reuniones sobre adicciones o distintos tratamientos que tengan, acompañarlos a todo lo que es salud, a veces recordarles que tienen una hora médica para que no la pierdan, cosas, por ejemplo, hay gente que no tiene cédula pero uno le consigue la hora para la cédula y después no va, entonces recordarle que tiene que ir, o sea, hacer un seguimiento de la persona para que luego de los siete meses esa persona esté en condiciones de mantener un trabajo en la actividad privada, entonces cuando terminan los siete meses hacemos convenios con empresas privadas a las que denominamos empresas madrinas que les pedimos que contraten a las personas de este programa, tienen beneficios fiscales porque están accionerados de aportes patronales al BPS y durante tres meses que están con la empresa privada seguimos con ese seguimiento persona a persona porque lo importante es eso que tú decías, el acompañamiento para que se mantenga ya sea fuera de las adicciones o simplemente con el hábito de trabajar, ¿no? Entonces, ese es un programa que se hace desde Mides que hemos tenido muy buenos resultados en el sentido que esta es la tercera edición que lo hacemos y hemos ido aumentando en el porcentaje de gente que sostiene el programa durante todo el invierno y gente que luego mantiene el trabajo en empresas privadas luego que egresa del programa. Entonces, creo que y volviendo a lo que comenzábamos a decir al principio, el Mides ha tenido dos focos fundamentales que son primera infancia y trabajo como forma de salir de la vulnerabilidad. De la situación de vulnerabilidad se sale trabajando, no hay otra. Y a veces para ese trabajo, para sostener ese trabajo lo que necesita es que el Estado le dé una mano y lo sostenga para que pueda seguir solo y ese es el cometido que tiene el Mides. Las empresas madrinas responden porque muchas veces nos encontramos a esa hipocresía, ¿no? De decir, bueno, todos somos contestes en que este problema hay que solucionarlo y hay que darles una mano pero cuando me toca a mí darle una mano me hago distraído porque no, no me conviene, no me sirve, no me arriesgo ¿qué respuesta hay? Sí, tenemos una buena respuesta. Hay un compromiso social de las empresas de Maldonado, obviamente no todas, un porcentaje y esto es un trabajo nuestro también de que tomen conciencia. A veces cuando nosotros le decimos es un programa Mides, te dicen, no, Mides no, es traer un problema, ¿no? y bueno, el acompañarnos y el darse cuenta que primero hay que dar una posibilidad de trabajo para que salgan adelante y a la vez que cuando van a estos convenios ya pasaron por siete meses donde los van a ver ustedes trabajando en primaria, en INAO, en los CAF, en los municipios, en BPS, en la UTE, van a ver participantes del programa Acceso de Mides y bueno, y tenemos resultados fantásticos, igualmente ya hay una suerte de discriminación que no se me malinterprete lo que voy a decir pero las empresas bueno, yo contrato pero porque tengo una exoneración fiscal porque tengo beneficios de no pagar aportes patronales no por una convicción de decir, bueno, en una sociedad somos seres humanos tenemos que darle una oportunidad a esta persona a este hombre a esta mujer se la doy porque bueno, me sirve su trabajo y porque le voy a dar una oportunidad, punto. Hay un compromiso social de las empresas que es importante y está bueno destacarlo, ¿no? Hay empresas que justamente quieren colaborar con la parte social y hay un compromiso de ver que Maldonado tiene que empezar a sanar esta convivencia que tenemos porque nosotros tenemos un departamento donde recibimos gente de todos lados, de todos los demás departamentos del país y a la vez ahora hay una gran migración sobre todo de Venezuela y de Cuba que vemos la gente que recibimos la gente que el Mides tiene otro programa que se ocupa de los migrantes y esa gente tenemos que convivir y creo que el gran desafío que tenemos ahora es sanar y tener ir hacia una buena convivencia de un departamento donde capaz que debe ser el departamento de todo el país que vemos esos polos, ¿no? Tenemos los asentamientos más grandes del país y por otro lado de repente la gente con más dinero que viene a veranear y invertir en nuestro país y bienvenidos sean los dos porque es un lugar de oportunidades donde recibimos migrantes de todos lados internos y externos y bueno tenemos que acompasar ese camino de la gente porque definitivamente cuando vemos los resultados del censo el Uruguay no creció pero Maldonado como departamento creció 8 o 9 personas por día se vienen a venir a Maldonado y puede ser sí, puede ser pero ustedes nos pasaron ese dato me pareció asombroso evidentemente cuando se viene la temporada es mucho más gente que durante el invierno inclusive nosotros ahora estamos haciendo un trabajo de recorrer la gente que está en situación de calle que tenemos hoy acá porque a veces vienen a buscar un trabajo y no lo consiguen o lo consiguen por determinado tiempo y se quedan y donde se quedan en la calle en un principio en la playa después vienen para más cerca de la población entonces bueno recorrer esa población a ver si bueno siempre es mejor que estén en un entorno de familia de amigos entonces si vinieron de otro departamento darles la posibilidad de que vuelvan a su departamento de origen que van a estar mejor que en la calle en un departamento donde no tienen lazos familiares y de amigos entonces primero ver si quieren o pueden retornar a su lugar de origen y luego por supuesto tomar las medidas necesarias y ahí sobrevuela la ley de vagancia que se aplica que no se aplica que es inconstitucional que a ver Maldonado hace eso ¿no? la gente le ofrece volver a su departamento de origen le pagan el pasaje para que estén muchas veces gente personas privadas de libertad que recuperan la libertad quedan acá pero no son de acá tienen su familia lejos no tienen como volver se van generando retroalimentando son cosas que se suman nosotros tenemos desde el periodo de gobierno pasado las rosas la cárcel de las rosas se convirtió en una cárcel regional dejó de ser departamental y por lo tanto en las rosas hay gente de todo el país cuando salen salen Maldonado o sea cerca de San Carlos donde están las rosas entonces se quedan acá porque muchas veces no quieren volver o perdieron el vínculo con sus lazos entonces se quedan acá entonces la DINALI también es la dirección nacional del liberado pertenece al Mides y ahí tenemos otro programa que trabaja con las personas que están por salir en libertad y trata todos esos temas cierro con esto el precandidato colorado Guzmán Acosta y Lara dijo que una propuesta que tiene es crear una cárcel de máxima seguridad para 2.000 narcos peligrosos y la cárcel de las rosas reconvertirla transformarla en otra cárcel que sea departamental y no regional comparte esa idea a grosso modo sí, bueno, claro sí, cuanto menos más chicas seas mejor está probado que las cárceles cuanto más chicas mejor se trabaja el Mides está dentro de las cárceles ahora desde que la DINALI pasó al Mides nosotros estamos trabajando desde adentro de las cárceles y prever eso la salida cómo sale los lazos que tienen pero de vuelta no podemos obligar a nadie estamos ahí trabajando con la gente y con la voluntad de la gente Magdalena Sumana muchas gracias por acompañarnos esta mañana gracias hacemos una nueva comunicación un nuevo un nuevo contacto con nuestro móvil Laura adelante por favor gracias Marce nosotros nos vinimos a resguardarnos de la lluvia a Paseo del Este Shopping Mall estamos en un lugar precioso pero además tenemos una excusa muy linda también para hoy estar charlando con Pablo Medina porque atento que se vienen regalitos de parte de Paseo del Este Pablo ¿cómo estás? hola buen día bueno si se puede hacer buen día este día lluvioso pero pero sí bueno acá con unos regalitos para que repartan para que entreguen ustedes así que de nuestra peluquería Gallito ubicada acá en el primer piso del Paseo del Este así que bueno tenemos algunos cortes para que puedan obsequiar estén todos atentos porque en los próximos días mirá yo ya los tengo en mis manos ahí te muestro en los próximos días vamos a estar regalando estos vales por cortes de pelo como decía Pablo en peluquería Gallito que está aquí en Paseo del Este Shopping Mall además te digo mientras los más chiquitos se cortan el pelo ustedes pueden pasear por el paseo porque está realmente precioso y se vienen novedades y aquellos amantes de fútbol también tienen que darse una vueltita por acá ¿ya está? ¿puedo mover? ahí está también se pueden dar una vueltita por acá Pablo porque están apoyando a la selección de Maldonado sí bueno este fin de semana juega la selección Maldonado Sub-18 creo que es el día sábado y bueno acá en la tienda deportiva de Paseo del Este en Fit & Fit van a estar vendiendo las entradas en forma anticipada también tenemos la camiseta para la venta así que todos invitamos a todos los hinchas de la selección que bueno se hagan de la camiseta de la entrada y que vayamos todos a apoyar a la selección el fin de semana que bueno ojalá que sea con campeonato ¿no? sí, claro que sí aquí en Maldonado y festejando el triunfo ojalá que así sea Pablo Paseo del Este que cada vez que venimos digo charlamos del crecimiento que tiene capaz que no se puede adelantar mucho pero sí que están que están creciendo y que se vienen cosas nuevas sí, totalmente este mes se nos vienen dos inauguraciones nuevas de marcas que todavía no lo hemos anunciado pero sí estamos trabajando en eso en breve estamos inaugurando un auditorio también para 80 personas con todo equipado la verdad que muy lindo también en el primer piso eso va a ser para alquiler para cualquier persona o empresa que desee tener ese espacio y bueno se nos vienen nuevas novedades acabamos de inaugurar el supermercado Tata que la verdad que viene funcionando muy bien y acompañado a Tata también vienen otras empresas importantes venimos creciendo esto es largo pero muy contentos de ver al centro comercial creciendo como hasta ahora y apoyando como siempre también a los emprendedores ¿no? está el espacio calma está la cooperativa menta que está justo atrás nuestra sí hoy justamente se conmemora el día del emprendedor y eso es un diferencial que nosotros tenemos en paseo ya hace muchos años a través del mercado que es un mercado de emprendedores que reúne a más de 60 emprendedores cada vez que lo organizamos y en este caso desde Paseo le hemos dado la oportunidad a varios emprendedores de tener su local propio en este caso como con menta al mesén criollo un local de la cooperativa también con diferentes tipos de artesanía de productos y espacio calma que es una se convirtieron en una cafetería gourmet dentro de Paseo del Este todos devenidos del mercado todos hijos del mercado todos emprendedores de Maldonado que eso también nos llena de orgullo poder dar esas oportunidades ¿no? Mercado que se va a continuar haciendo durante este invierno Sí, sí, totalmente lo comenzamos en el mes de marzo y bueno ya van varias ediciones que se viene continuando la próxima edición es para es el 11 de mayo que es el día previo al Día de la Madre así que bueno para ese mercado estamos preparando un montón de sorpresas vinculado al Día de la Madre y bueno una fecha muy importante para todos ¿no? Tal cual tal cual y la verdad que es un placer cada vez que vinimos porque es como que siempre tenemos alguna novedad para contar y eso está bueno siempre se vienen cosas nuevas así que ya lo anunció se vienen dos marcas importantes para para aquí para el Paseo del Este seguramente estaremos acompañando en ese momento y bueno y ustedes estén atentos porque vamos a estar regalando seguramente me dijeron que mañana no va a llover así que si mañana no llueve atento al Centro de Maldonado porque voy a estar con regalitos donde me vean se me acercan porque tengo para tengo un regalito para ustedes Pablo muchísimas gracias No, gracias a ustedes como siempre bueno un saludo a toda la gente y bueno los esperamos acá en Paseo del Este muchísimas gracias Marce vuelvo contigo ¿te parece? Bueno impecable Laura en un ratito vamos a estar contigo para el cierre del trabajo prepárate para mañana venite con las cafandras las botas la campera antideslizante porque la gente va a ir que te quieren saludar que quieren salir contigo al aire que quieren decir algo mandar saludos y además acceder a uno de estos regalos que nos hacen de Paseo del Este así que mañana venite preparada 12 y 22 del mediodía hacemos una pausa y ya venimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!